La calidad técnica, que tenemos un uruguayo que conoce bien y plantea bien y lo ha demostrado en la altura, yo creo que vamos a dar pelea. Vamos a Brasil, vamos a Colombia. He tenido que venir Caleta porque la gente, tú sabes cómo es. Sí, feliz, feliz por el punto que ganamos aquí en Cusco. Hay varios jugadores, por ejemplo, Caso Valera, Calcatea, por no decir más nombres que hoy ya nos han decepcionado. Pero a pesar de todo, los chicos han sacado el equipo adelante. Se viene un partido muy importante en la Copa Sudamericana a mitad de semana. ¿Cómo ve el grupo? ¿Es accesible? Creo que con este empate los chicos están motivados y el partido que nos tope a la Sudamericana, ahí la rompemos. Yo creo que se hizo bastante meditado, yo creo que debía ganar la U, pero jugó con 10 hombres, pero jugaron, se dieron de todo. Se viene la Copa Sudamericana, ¿cómo ve la campaña para este torneo internacional? Bueno, con el técnico que tenemos, con la calidad técnica, que tenemos un uruguayo que conoce bien y plantea bien y lo ha demostrado en la altura, yo creo que vamos a dar pelea y la U está para grandes cosas. Sacamos un buen resultado, hermano, es un triunfo acá, es un triunfo. He tenido que venir Caleta porque la gente, tú sabes cómo es. Yo no, vamos, barra crema, vamos. ¿Qué le está faltando? ¿Le está faltando algo a la U? Bueno, no, estamos bien, estamos bien, estamos bien. El profe le ha puesto toda la actitud, el profe ha traído la buena fe acá. Ya se viene la Copa Sudamericana, ¿cómo lo ves el grupo? El grupo está unido, viejo, el grupo está unido. Vamos, esperamos, está accesible, está accesible. Hay confianza, hay confianza, hay confianza, papá, hay confianza. Bien ganado el empate, se luchó mucho en el segundo tiempo con dos jugadores. El jugador de partido me pareció Valera. Buen partido de Valera. Buen partido de Valera. ¿Qué le está faltando a la U? ¿Crees que le está faltando algo? No, la verdad, estamos formando un buen equipo. Sí, meritorio, ha sido un esfuerzo de todo el equipo, pero siempre vamos a estar, venimos de Lima con mi hijo a seguir al campeón. Jugar con 10 en la altura es muy complicado, eso es lo que nos faltó hoy, pero bueno, seguimos. Se viene la Sudamericana, ¿cómo ve el grupo? No vamos a Brasil, no vamos a Colombia. ¿Qué parece el grupo? ¿Es accesible para la U? Es accesible, le ganamos, le ganamos a todos. ¿Qué te pareció el resultado con 10 jugadores? Pucha, con 10 jugadores en la altura, la U, con mucha garra, con toda la gente, creo que sacó un buen resultado con el empate, seguimos sumando en la tabla, estamos punteros. ¿Crees que le falta algo a la U para mejorar? Estaba bien, la U estaba jugando bien, teníamos buenas oportunidades, pero no la subimos a aprovechar, pero igual a seguir pensando en el siguiente partido nomás. Se viene la Sudamericana, ¿qué piensas del grupo que le ha tocado a la U? Es un grupo que se puede ganar, normal, todo está ganable, la U tiene que seguir sumando. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció el resultado meritorio pese a la expulsión también en el primer tiempo? Pese al 0-0 en el primer tiempo estábamos dominando, estábamos parejo, pero después en el segundo tiempo pensamos que nos estaban atacando, pero feliz por el resultado. Gracias. ¿Qué le está faltando a la U para cerrar? No, nada, está bien, todo bien, el técnico muy bien, está poniendo garras, está poniendo fuerza al equipo y estoy muy alegre. ¿Continúan como favoritos? Sí papi, sí, el siguiente equipo vamos a ganar. Gracias papi. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el grupo de la Sudamericana? ¿Es accesible para la U? De hecho, obvio que sí, tenemos que pasar las facias y seguir para adelante. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el resultado? ¿10 jugadores, un empate es meritorio? Me parece que sí, pero hay que mejorar ciertas cosas como el ataque y también el juego en el mediocampo. Creo que nos falta tocar más, pero estamos bien, estamos por buen camino jugando en altura.